¿Se dejaría usted crecer las uñas? ¿Qué piensa? Cuéntenos aquí en el cartel de la mega si ha visto algo así. Para muchos es una enfermedad mental. ¿Qué haría si su hijo dice, no me vuelva a cortar las uñas de los pies? Y después usted le ve las patas y les ve ahí como si le saliera una correa toda putricienta y sucia y oliendo inmundo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Bueno, el caso es que a Jana Williams hoy en día por fin se cortó las uñas y dice, por primera vez en mi vida puedo comer con cubiertos. ¿Quiere ver las fotos de a Jana Williams y sus uñas largas? ¿Quiere ver esas imágenes que parecen realmente retorcidas? ¿Qué haría usted si esa fuera su mamá o su hermana? Vea ya esas fotos en mi Twitter que es arroba cruz escribiente. Esteban Cruz Niño en Twitter. Si a usted no le gusta Twitter, me puede buscar ya mismo en mi Instagram como Esteban Cruz Niño. Escribe en Instagram cruz escribiente y ahí me sigue. Y en las historias le dejo las fotos de a Jana Williams. Igualmente, si ustedes me quieren conocer, voy a hacer un taller muy especial en que nos podemos conocer. Me van a ver por Zoom, le sale muy barato. Solo tiene que anotar este número. Póngale cuidado. Yo sé que usted no lo agarró, así que agárrelo porque en ese número puede conseguir dos libros que usted tiene que tener. Expedientes X Colombia y el libro negro de la brujería en Colombia. Lo puede conseguir ahí mucho más barato y firmado. Escriba ahí para ese WhatsApp 305-816-3196. 305-816-3196. Muchas gracias a don Daniel Tres Palacios y a don Paul, el polpo, por dejarme estar con ustedes que los quiero mucho en el cartel de la mega. ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿cómo se lo imagina todo esto? Eso es lo que es lo importante, que usted decida en qué Dios creer, cómo es su Dios y desde que eso no afecte a los demás ni lo haga una mala persona, es válido. ¿Cuál es su opinión de Dios? Puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. La Mega Buenas Noches. Buenas Noches. ¿Quién habla? Jesús. Jesús, bienvenido. ¿Qué nos quiere decir de Dios, Jesús? Bueno, Daniel, el tema de Dios siempre va a ser complejo y tratar de entender la lógica de Dios es muy difícil. Ok. Pero lo que nosotros los seres humanos, o el error que cometemos normalmente es pensar en Dios como ese ser barbado, gordito, que nos llena de amor, porque pues no es así. Ese amor no es el amor de Dios, el amor de Dios es diferente. Ese amor que normalmente la gente cree que Dios es el amor de los humanos, que es el amor más falso que hay. Pero si usted mira y analiza el Dios desde el punto de vista de una empresa, aunque sea muy ridículo, podríamos compararlo. Y a Dios realmente no le importan los cuerpos humanos, a Dios le importa la esencia. Entonces, por eso es cuando usted se pregunta, Daniel, que lo pregunta siempre, ¿dónde está Dios cuando un niño se muere? ¿Dónde está Dios cuando hay una masacre? Sí, 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 sí. Cuando hay una avalancha y se van muchas vías, pues realmente a Dios no le interesa un cuerpo, porque si a Dios le interesaran los cuerpos, pues los cuerpos fueran eternos o fuéramos eternos en carne. Ya. Entonces, a Dios realmente, para Dios, que una persona se muera no significa nada y va a sonar a veces contradictorio, pero es la verdad. ¿A Dios qué le importa? Si un alma sale de este cuerpo, pues sencillamente pasa por todo este proceso de rendición de cuentas, de purificación, que el cáliz del olvido, para que no tengas ese problema de bajar y recordar lo que fuiste en otra existencia, y entras a otro cuerpo y vuelves a empezar. Ok. Entonces, no, 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 no es lógico pensar que es un Dios tirano porque no le importa la muerte a un niño o que es un Dios bueno porque siempre vas a tener una vida exitosa, ¿no? Porque es que si tú te portas bien, exista Dios o no exista, vas a estar bien siempre. Si te portas mal, pues la vida misma se encarga de cobrar. Entonces, tratar de meter a Dios en este tema es algo complejo, pero si lo vemos desde ese punto es más fácil entender que a Dios no le importan los cuerpos. Le importa es el alma y para Dios es muy fácil sacar un arma de un cuerpo y meterla en otro. Y le hago una preguntita, ¿y a él no le importa de pronto el dolor de las demás personas? El ejemplo que usted pone del niño, listo. A él no le importa el cuerpo, sino tiene razón, el cuerpo sería eterno tal vez. Si no, nada, murió, chao, présteme el alma, se fue para otro cuerpo y hágale otra vida nueva. Pero esa persona que vive ese dolor porque el ser querido muere y supongamos de una manera violenta, una vaina que uno dice, ¿por qué pasó? Ahí tampoco Dios interviene en ese dolor que me causó un suceso en mi vida y me lleva de pronto a una depresión. Me lleva a pensar en quitarme la vida. De pronto me hace una peor persona, una mala persona debido a algo que sufrí por un ser querido. Ahí tampoco Dios interviene en nada de esto. Sí, claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo te respondo con otra pregunta, ¿qué sufre, el alma o sufre el cuerpo? El alma. El alma, ¿cierto? Entonces, a Dios es donde voy, a Dios no le importa. Es ese mismo, ese sufrimiento. Entonces, se me dice Jesús, pero bueno, y el dolor que está sintiendo el alma en ese momento. Exacto. Es parte de un proceso. Porque sea bueno o sea malo, vas a aprender algo de ese dolor que estás sintiendo. Sí, muchas veces uno dice, me duele que mi hija se haya ido, pero es porque estamos arraigados en un cuerpo. Sí, pero pues obviamente pensar que Dios es un Dios tirano porque no le importa ese dolor tampoco es así, pero al fin de cuentas vas a aprender algo de ese dolor. Y siempre pasa, o sea, me pasó a mí y le pasa a todo el mundo. Uno cuando pierde un ser querido siempre aprende algo. O desafortunadamente uno cambia muchas cosas de la vida por la muerte de un familiar o un ser querido. Pero tratar de culpar a Dios de por qué se murió un niño o se murieron muchos niños o tratar de justificar que Dios existe o no existe con eso, no tiene lógica. Ok, bueno, bien interesante el punto de vista del hombre. Sí, sí, eso tiene mucha razón ahí, ¿no? De pronto le importas el alma, no el cuerpo. Y si no, por eso el cuerpo sería eterno. Muchas gracias por su opinión, 11.32 minutos. Dios, ¿usted qué quiere opinar? La mega buenas noches. Aló, buenas noches, viejo tripas, ¿qué más? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Con Juan Fernando. ¿Qué hubo Juan Fernando? ¿Cómo me le ha ido? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Cómo le ha ido? Bien, Juan Fernando, me alegra oírlo y cuente usted qué opina de esto de Dios que estamos hablando en la noche de hoy. Muchas gracias y un saludo al viejo Paul también. Muchas gracias. Pues bueno, viejo tripas, yo opino pues como budista que Dios viene haciendo lo mismo que la budeidad, ¿sí? O sea, pues en ese sentido yo pienso que Dios existe, ¿no? Aunque pues puede haber discusiones filosóficas de decir que es distinto existir a ser, pero bueno. Yo considero que sí, claro, que hay Dios, mejor dicho, sino que Dios está más allá del ser, del no ser, ¿sí? De todo, y es a la vez todo y nada, ¿sí? Una vaina muy berraca de entender, ¿sí? Lo que pasa es que la teología, que es el tratado sobre Dios, y en particular la teodicea, que es pues el tratado filosófico sobre los atributos de Dios en red, ¿sí? Porque cuando uno quiere ponerle atributos a Dios, vienen las contradicciones. O sea, si uno dice que Dios es la perfección y tiene todas las perfecciones, entonces no puede ser imperfecto. Si uno dice que Dios es el sumo bien, entonces no puede ser malo, ¿sí? Si uno dice que Dios es eterno, entonces eso se contradice con ser todopoderoso, porque si Dios fuera, o sea, porque si Dios no puede aniquilarse ni autodestruirse, entonces no es todopoderoso y no sería eterno, ¿sí? Y bueno, entonces cuando se le quieren poner atributos a Dios es la contradicción. Pero, pues, básicamente todos somos Dios, ¿sí? Y la esencia de cada uno de nosotros es la misma esencia de Dios. Y entonces Dios está más allá del ser, del no ser, o se puede uno decir que Dios es, que Dios no es, que Dios es y no es, o que ni es ni no es, o que está más allá de todo eso. Es una vaina tan trascendente y tan berraca que no tiene ningún límite de nada, ¿sí? Es una situación así. Sí, y pienso que para todos es un, como todos somos dioses y todos somos Dios, puede que en el estado actual de cosas no sea posible, pero algún día en otra vida, en otro plano, en otra dimensión, seamos capaces de todo y podamos todo, crear universos, viajar hacia el pasado, hacia el futuro, bueno, una cuestión ilimitada, un poder ilimitado. Bueno, Juan Fernando, pues, me alegra oírlo hasta ahora a 11.35 y muchas gracias por su opinión, como siempre en el cartel paranormal. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablamos? Con Guillermo Fajardo, del municipio de Ovo, de Huila. Juan Guillermo, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué nos quiere decir sobre Dios? Muchas gracias, buenas noches. Sí, señor. Pues, la experiencia con Dios ha sido más de amistad, de amigo. Sí. Un parcero al cual me ha acompañado y me ha guiado por ciertas cosas donde también me ha enseñado a perdonar y a identificarlo en la otra persona. Como un amigo. ¿Y cómo hizo ese, cómo nació esa amistad, esa relación, cómo eso apegó a él, mediante la oración? ¿Qué hace usted para tenerlo ahí, cómo hizo usted como parcero? Bien, pues, yo nací en una familia muy católica, ¿sí? Sí. Pero era un catolicismo, pues, diferente al que estoy practicando, ¿no? Y eso me llevó a encontrarme con la Sagrada Escritura y a experimentar cosas. En esa parte donde el Evangelio, donde el Señor habla que ya no los llamo siervos, sino amigos, esa parte me tocó. Y entonces yo dije, pues, bueno, un amigo es el al cual me escucha, me entiende y me guía, me da buen consejo. Y, pues, a raíz de eso empecé un proceso donde empecé a experimentar cosas con otras personas, ¿sí? A encontrarlo a él en aquellas personas que lo necesitan, en aquellas personas que, que, que sí, están lejos de una tranquilidad espiritual como también material. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestro amigo por opinar, ¿sí? Una relación como de amigo, como de parcero. A esta hora, una película recomendada en el cartel, Paranormal de la Vega. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de la Mega. Mi nombre es Álvaro Vanegas y hoy la película recomendada es un clásico indiscutible del año 1976. Muy atentos. Les estoy hablando de Carrie de 1976, dirigida por el señor Brian de Palma, que es uno de los grandes directores de la historia del cine. Él dirigió películas como Scarface o el remake de Scarface del 83, dirigió Ojos de Serpiente, dirigió un montón de películas muy, muy buenas y, por supuesto, su primer gran éxito fue Carrie del 76. Basada, además, en la primera novela publicada, porque no fue su primera novela, no fue la primera novela que escribió, pero sí la primera novela publicada del maestro del terror, Stephen King, del año 76, como les digo. Protagonizada por Cici Spacek y, además, en la que aparece el señor John Travolta, trata sobre una mujer, una adolescente, que tiene algunos poderes telequinéticos, puede mover las cosas con su cabeza y tiene su primer periodo en el colegio. A partir de ahí le empiezan a hacer bullying y empiezan a suceder un montón de cosas. Además de eso, ella está, digamos, asediada por su mamá, que es ultra religiosa y que todo el tiempo le está hablando del poder de Dios y le dice que ella es una mujer impía por estas cosas que puede hacer. En fin, no les voy a contar más porque, de verdad, si no la han visto, es una película de esas que hay que ver y que, además, si ya la vieron, hay que repetirla porque es una maravilla. Tiene dos remakes, una de los años 90, si no estoy mal, y la de 2013, que, digamos, está muy bien, aguanta la película, pues tiene, digamos, más presupuesto y más recursos tecnológicos, entonces los efectos especiales, por supuesto, son otra cosa. Pero me parece que la que hay que ver indiscutiblemente es la del 76. Carrie, imperdible, de verdad, una maravilla. Ahora debo decirles, no es tan fácil de conseguir. Se puede alquilar por Apple. El alquiler vale como 10 mil pesos, súper sencillo, como en los viejos tiempos, cuando uno alquilaba en videotiendas, bueno, se puede alquilar por Apple y no sale realmente caro. Pero también la pueden ver por una aplicación que es totalmente legal y se llama Dark Play, Dark Oscuro Play, Dark Play. Ustedes descargan esta aplicación en el celular, ya pueden ver un montón de películas, entre esas, Carrie, de 1976. Así que, súper recomendada. También les quiero recomendar el libro que está prohibido en varias librerías del país. Pero ustedes pueden conseguirlo sin ningún tipo de censura en algunas librerías, en algunas Panamericanas. Ya estamos logrando que lo metan en algunas Panamericanas. Entonces, ustedes van y preguntan en cuál sede Panamericana está, que además está con un 20% de descuento, no solo Virginia, sino todos mis títulos. Todos mis títulos los pueden conseguir en este momento en Panamericana con 20% de descuento. Y si no, ingresan a www.buscalibre.com. Recuerden, en Buscalibre está el libro sin ningún tipo de censura. Muchas gracias por escucharme. Recuerden seguirme en arroba albaroscribe en Instagram. Ahí les dejaré el póster de la película en historias para que se animen más a verla. Recuerden, arroba albaroscribe. Un abrazo para el señor Tres Palacios, también para el señor Urrego. A todos los oyentes se les quiere la vida es como el cine, pero sin efectos especiales. Sigan sintonizados. Fenómenos paranormales y más. En el cartel Paranormal de la Mega. 11.42 minutos. Dios, ¿qué opina usted de Dios? Ha sido el tema de esta noche. Y nuestro amigo, oyente del cartel, y también participa mucho haciendo recorridos paranormales, desde el otro lado del mundo, nuestro amigo Machilean, también quiere opinar acerca de Dios. Hola Daniel, ¿cómo estás? Paul, espero que estén todos bien por allá. Saludos, buenas noches. Si Dios existe, yo no creo ni en Dios ni el diablo. Creo que sí creo en la energía positiva y en la energía negativa. Creo que Dios y el diablo son las dos imágenes que nos mostraron para poder representar el bien y el mal. Como antiguamente éramos tan ignorantes, nos mostraban de esa forma cómo podríamos ser castigados o tendríamos una vida de bien si hacíamos las cosas que Dios, en este caso, o la iglesia, o la religión, decía. Y si no, íbamos a ir al infierno y ser castigados por un ser demoníaco que nos mostraron una imagen del diablo. Pero Dios, creo yo que no existe, creo que tampoco existe el diablo. Creo que sí o siempre, una forma de poder manejarnos, de poder llevar a estas ovejitas de como ellos quieran. De hecho, por ejemplo, nos han mostrado siempre en la religión esta forma de obedecer a alguien superior. Como por ejemplo, los mismos sacerdotes nosotros tenemos, o la gente les llama padre. ¿Por qué tengo que llamarle padre a un sacerdote? ¿Entiendes? ¿Por qué el mundo, empezamos a contarlos del año cero, es del antes de Cristo o después de Cristo? ¿Por qué todo está tan centrado en la religión? Creo que es una forma de manejo, creo que Dios no existe, creo que sí existe la energía positiva, que si nosotros obramos bien y somos unas personas de bien, que vivimos una vida sin querer hacerle daño a otro, y vamos a ser recompensados si tenemos también una buena energía y queremos algo y luchamos por ese algo, como este documental muy bueno que se llama El Secreto, o este libro que se llama El Secreto del Universo, creo que sí podemos atraer esas cosas y esas cosas de repente también se le asumen a Dios, ¿no? Todas las cosas buenas que pasen se las suman a Dios, todo lo malo al diablo, Dios como un ser castigador, si es que no obramos bien, y bueno, esa es mi opinión, creo que Dios no existe, creo que sí podemos, necesitamos creer en alguien superior, no creo que haya alguien superior más que nuestra mente, más que nuestra energía, más que las ganas de querer lograr algo y pedirlo con fuerza, como en algún momento dijiste, entonces ¿por qué no se evitan guerras? ¿por qué no se evitan sufrimientos? y la gente dice, ¿por qué? ¿por qué libre albedrío? Bueno, Dios también tiene libre albedrío, ya que estamos hechos nosotros a semejanza de Él supuestamente, de decir no, no hay guerra, no, no hay sufrimiento. Muy buena noche, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Saludos. Gracias Machilán, sí, muy pronto nos vemos en un recorrido, la otra semana este hombre está cuadrando un recorrido, les voy a dar un adelanto, en un cementerio vikingo, va a ser bien interesante. Bueno, muy bien, son las 11.47 minutos, Dios, cada quien puede sacar su propia conclusión, cada quien decide en qué creer desde que no le haga daño a la otra persona, ni lo obligue a creer en algo de lo que usted cree, es totalmente válido, ¿no? Uno decide a quién pedirle, a quién orarle, a quién desearle, lo que cada uno quiera, como quiera manejar su relación con Dios, es completamente válido, repito, sin hacerle daño a nadie. Este programa no se trata de cambiar su pensamiento, ni más faltaba, sino es interesante oír diferentes opiniones acerca de este gran misterio, ¿no? Llamado a Dios. En YouTube, algunos saludos, Pulpo. Claro que sí, Dani, tenemos a Duván Rivera, Jocelyn Bastida, The BMX, John Patarroyo, Luis Fernando Franco, Linita M, José Vinasco, Raúl Patiño, Biscuita Oliva, Daniel López, Magic Man Music, Yuranis Esther, Andrés Rojas, Yvette NPSI, Fernando Triana, Ark, Brian García, Luis Fernando Franco, Alejandro Martínez, Víctor Ardila, Moan, Nubia AC, Raider, Iván de Jesús Cano, John Vargas, Fernando Triana, Gladys Bonilla, Raúl Patiño, Alejandra C.G., Fabricio Naranjo, Daniel López, Carlos Eduardo Jiménez, Network Marketing Inteligente. Bueno, varios. Ahí, bastantes están bien activos. Un abrazo muy grande acá con ustedes. A usted, señor Paul, muchas gracias por una noche más. Dani, mañana conectadísimos desde las 7 p.m. Así es. Y bueno, vamos a cerrarlos con un invitado que se lo montó, que le encanta el tema del fenómeno OVNI. Vamos a ver qué información nos da hoy respecto a ese tema. Sí, como dice Paul, mañana ya será miércoles a las 7 de la noche. Tenemos una cita. Y los amantes de lo paranormal, tendremos también mañana a alguien en cabina. En lo paranormal, que como bonus le podrá usted leer el tarot. Aparte de las historias de miedo que traeremos, será un bonus para que usted cuente su historia y le hagan una lectura del tarot mañana. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. 7 en punto de la noche. Mañana nos oímos. Una feliz noche. Y que en paz descansen. Una feliz noche. Una feliz noche. Una feliz noche. Gracias.